Capucha Roja Firestorm Objetivos acercándose al matadero del pantano Comiencen Capucha Roja Dos son mejor que uno Capucha Roja No es tu mejor movimiento Apenas estamos empezando Capucha Roja Capucha Roja Capucha Roja Capucha Roja ¡Suscríbete! ¡Capucha roja! ¡Gana! ¡Comiencen! ¡Suscríbete al canal! Dos son mejor que uno. 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 Dos son mejor que uno.